Isabel Bezuña Rivero, candidata del PRD a la alcaldía de Torreón, exige al aspirante panista Jesús de León Tello no engañar a los ciudadanos con promesas que no cumplirá, como de invertir 1.700 millones de pesos en el mejoramiento de los servicios públicos. La PRDista le enviará un návaco para que se enseñe a contar. Bueno, pues que básicamente está fantaseando con esta situación. Ya hicimos el análisis, no lo vemos viable, pero bueno, pues definitivamente que expliquen en qué él piensa hacer ese gasto. Nosotros ya hicimos el análisis y vemos que las cuentas no le salen, comprometiendo miles y millones de pesos y bueno, definitivamente yo creo que sí tienen que tener los candidatos, tenemos que tener más responsabilidad a la hora de hacer propuestas no tan aventuradas por ganar votos. Pues fue un návaco, un návaco definitivamente para que se apoye en él y a ver si así le salen las cuentas. Definitivamente yo creo que, y lo hubiera hecho con cualquier otro candidato, no considero que nos merezcamos esto. Para RCG desde la comarca Laguna de Informa, Alfonso Hernández.